No dirás que fue lo mejor que es lo que habéis hecho Podrías presentar y valorar tu todo mi esfuerzo Si me atrapalas, ya lo puedes aportar lo abierto Por lo que es lo que habéis hecho es lo mejor que es lo que habéis hecho Mis oídos miraron de escuchar y hasta mentir Las retras mentiras, las sedantes a creer en el primer Encuentro, el detentador, el román Y no pones, que no pones, que no pones Un negros retras, un cajón en todos mis sueños Podrías decir que me atrapalas tu ese silencio que hay en vos Y por todo respeto de tu desesperación Si te devolverte estarlo, me lo pones Me lo pones, me lo pones No quiero ver por ti Otro día más Nada más Esa ciudad Solo recordaste No me podras Un negros retras Tu relajibilidad De mi voz, cantor y gran Poder una mano, si no es capaz De te alterar yo, cuando te podrás Un como otro Otro de agua, un año Estoy vendiendo No sé cuánto más podré aguantar Pero mi sentimiento Quiero, atentuar No sé cuánto más podré aguantar Lo que vas a poder tener Todo lo dentro de mí Ya me voy a sobrar Mirando lástimas de mi voz Echate de mi manera Que me escuchen mis palabras Que se pueda sentir de todo Si me entienden, si me ponen Y a mi lado, si no me entienden A lo que pueda costar Esta vez aquí Se está cubriendo El coco Que se pueda sentir de todo No sé cuánto más podré aguantar Que se pueda sentir de todo Que se pueda sentir de todo Porque no sé cuánto más podré aguantar No sé cuánto más podré aguantar Cuando no me entienden No sé cuánto más podré aguantar Cuál es el tal Todo esto No sé cuánto más podré aguantar 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no